eres mujer y has descubierto que tu pareja te ha sido infiel con el masterclass supera la infidelidad abraza a tu futuro obtendrás las herramientas necesarias para superar el dolor de una infidelidad e iniciarás un proceso de sanación que te permitirá liberarte de la culpa y la rabia adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya